¡Gracias a los miembros del canal! 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 En primera el arco Selene como ya mencioné muchas veces no tiene un menos uno entonces normalmente tu especial siempre está en cuenta dos que no suele ser un problema pero hay situaciones en las que a lo mejor quieres pegar siempre el especial entonces mi lógica es podemos usar el espiral simplemente para estar teniendo el especial todo el tiempo aunque no tengamos el efecto extra bueno este nos va a permitir tener el especial todo el tiempo activo y aparte hasta nos está dando cinco puntos de daño. Incluso puntúa para coliseo no creo que esté tan mal de hecho creo que puede valer la pena intentar ponérsela obviamente hay mejores opciones pero si llegamos a tener espiral nada más yo creo que podría valer la pena. Tenemos en el arma el arco Bernal este arco es muy bueno de hecho está bastante bien lo que hace es ganar ataque y velocidad y aparte neutraliza sus penalizaciones en estos stats entonces es un arco bastante decente tenemos un rally más tenemos el desgarrar cielo en la esquina tenemos el final de ataque velocidad 4 esta esquina es muy buena porque nos da muchos stats ofensivos de ataque y velocidad aparte nos cura y nos da daño extra cuando activamos especial y gracias al espiral vamos a estar activando el especial todo el tiempo. Ya por último en la skill C tenemos el humo pavoroso 4 porque el pulso temporal ya lo tenemos en la construcción base aunque sea la versión 3 no importa nada más al inicio necesitamos darle un menos uno más para tener ya el especial siempre en ciclo. Entonces podemos cambiar la skill C por skills como por ejemplo el humo pavoroso 4 ese le funciona muy bien yo soy fan del land legendario me salió desde su banner original aunque no lo tengo en una máxima inversión realmente creo que es un proyecto que puede valer la pena y en sí es bueno ver que como que retomó un poder que perdió en algún momento por el power creep definitivamente es una muy buena oportunidad para armarse este proyecto si se lo quieren armar adelante ya simplemente luego se encargan de darle toda la inversión extra que le podría faltar. Vamos a pasar a la siguiente unidad y ahora toca una unidad muy fuerte y digo muy fuerte por sus piernas porque sus piernas son muy 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 bonitas tenemos a la pala de valencia a la pala de echoes es un personaje muy muy interesante que estaba esperando que saliera de quimera y afortunadamente si salió entonces vamos a hablar de ella porque creo que este personaje potencialmente puede ser también uno de los más fuertes que hemos tenido en la galería últimamente puede valer la pena intentar construirla porque va a servir mucho en muchos modos de juego sirve mucho en el coliseo y en los duelos de invocadores también por ejemplo ella de hecho es un personaje meta por ahí entonces creo que pueden darle una oportunidad amigos la verdad es que es un personaje que apunta a ser muy interesante entonces vamos a mostrar algunas construcciones que vamos a poder armar con la piernuda ojalá morir entre sus muslos no vamos a pasar a la primera ya tenemos justo acá y pues bueno esta construcción se llama tormenta ventajosa esta unidad tiene un arma brave que exactamente siempre va a estar pegando dos veces entonces por lo general estas unidades se juegan muy bien con efectos de ventaja o hay una construcción muy popular de esta unidad que se utiliza con ventaja y creo que es muy buena entonces estaríamos como apuntando un poco a utilizarla así con esta construcción vamos a intentar conseguirle otra arma por si acaso pero normalmente vamos a estar usando su espada fina ok por ejemplo en este caso en el arma tenemos el sable coral sable coral puede estar interesante dárselo porque gracias a esto ya estaría pegando doble entonces de hecho no está tan mal digo está perdiendo realmente lo que lo vuelve única pero insisto hay que darle otras armas a estas unidades para tener la opción después no porque forma personal de por si ya la va a tener siempre base tenemos un rally más tenemos desgarrar cielo en la esquina tenemos la tormenta lejana que es la contra larga que nos da ataque extra pero que también nos va bajando vida porque existe otra contra larga que nos da ataque que sería la ferocidad larga esa esquina también es muy buena en este caso la tormenta es un poco mejor específicamente específicamente porque queremos que la unidad vaya perdiendo vida para luego estar en el rango de ventaja entonces yo recomiendo más tormenta lejana que la ferocidad pero cualquiera de las dos que le salga van a servir no se preocupen por eso en la esquina tenemos cancelar cuatro esta esquina es muy buena porque básicamente va a estar dándole cancelar a la unidad que es un efecto que no tiene ningún momento en su arma ni nada y aparte también nos está dando una reducción entonces esto nos podría llegar a servir para estar sobreviviendo a daño aún ya aunque luego en este slot estemos usando la ventaja tener el cancelar cuatro puede ser muy útil y en la esquina tenemos el aguante de defensa resistencia esta skill también es relativamente nueva en la galería tiene un rato que salió básicamente lo que hace es quitar defensa y resistencia en área como los aguantes que normalmente podrá parecer que no es un buen efecto pero con unidades que adaptan daño como lo es pala siempre va a estar asegurando estar quitándole stats defensivos al rival por lo tanto está asegurando hacer más daño entonces el aguante es una muy buena opción para elegir vamos a pasar a la siguiente construcción y ahora esta construcción fue como un poco más genérica para jugarse en muchos lados ahora vamos a pasar a una construcción de un modo de juego en específico y bueno como dije ahorita que presenté a la unidad esta unidad es meta en los duelos de embujadores entonces creo que comprar de la quimera específicamente para jugarla en ese modo de juego puede ser algo muy útil y creo que esta es la construcción que vamos a querer entonces vamos a desglosarla se llama duelo sellado en el arma tenemos el filo desatado más esta arma no es free to play de hecho está enlocada en 5 estrellas tiene el efecto del barremueyes le quita ataque y defensa al rival y aparte le quita sus bonificaciones no está mal el problema es que pala es lenta entonces nada más estaría pegando una vez pero bueno a lo mejor con un golpe puede hacer mucho daño en la esquina tenemos el duelo de ataque defensa 4 por lo general esta unidad se va a estar moviendo para estar atacando a rivales y luego con el canto se va a poder regresar entonces va a ser muy constante que la unidad pueda estar yendo y regresando siempre por lo tanto los duelos son siempre muy efectivos con este tipo de unidades sobre todo este en específico porque la unidad no quiere velocidad tiene una defensa muy alta tener el duelo le permitiría usar especiales de defensa y aparte también va a estar neutralizando sus penalizaciones en estos stats entonces el duelo es la mejor esquila que le podríamos conseguir en este caso en la esquina ojo porque no están viendo mal tenemos el sillar de resistencia 4 esta unidad adapta daño y por lo general va a estar pegando más por resistencia que por defensa porque normalmente los tanques las unidades tanques suelen tener menos resistencia que defensa y ya en la esquina vamos a mostrar una de las esquinas más poderosas que vamos a estar mostrando en las galerías quiméricas a partir de ahora esta esquina si es nueva tenemos la guía 4 la guía 4 es una skill absurda es muy fuerte es muy buena esta skill es un error de hecho pero bueno ya existe no ahí hay que aprovecharla al máximo esta skill es grandiosa amigos porque lo que hace es darle movimiento extra a tus compañeros aliados unidades de infantería y unidades acorazados se pueden mover en un espacio de dos casillas sobre pala entonces es algo así como darle a tus compañeros una super acrobación se puede utilizar en muchos modos de juego también es muy genérica pero específicamente en los duelos es una skill muy fuerte entonces conseguirla va a ser una muy buena o sea y pues bueno vamos a pasar a la última construcción estas dos construcciones son las más genéricas las más poderosas la siguiente que voy a mostrar es un poco más específica a lo mejor para los que ya tienen una pala y ya la tienen parecida a algo así y como que quieren experimentar un poco vamos a pasar a ella tenemos esta construcción de acá que se llama asalto firme y normalmente hay una construcción muy específica de pala esta unidad también se puede utilizar de área por efecto porque existen unidades como la sonia coneja o el chrome duo que te permiten como estar activando especiales más rápido y aparte te van dando más efectos entonces esta unidad se puede jugar de área por efecto de maneras muy interesantes en el arma tenemos el gumbay ignio el gumbay ignio de hecho también es una espada muy útil porque básicamente le da ataque y defensa a la unidad y aparte va a estar penalizando al rival a igual al 20% de su defensa y esta unidad tiene una defensa muy alta tenemos un rally más tenemos desgarrar cielo en la esquina tenemos la tierra firme 4 porque vuelvo a repetir esta unidad es de área por efecto entonces queremos tener todo el ataque visible posible para que el área por efecto pegue más fuerte en la esquina tenemos el sellar de ataque 4 pero obviamente esta esquina estoy poniendo porque realmente no hay otra opción en la esquina que no sea el cancelar y el sellar de resistencia digo en caso de que esos dos no les lleguen a salir pues utilizar el sellar de ataque tampoco estaría tan mal y este también le puede servir para la construcción pero por lo general le elijan las otras dos que tenemos normalmente de todas maneras cuando ya te compres la quimera aquí vas a estar utilizando skills como cabriola y ya por último también esta skill c es muy buena en este personaje amigos tenemos el asalto esta skill es grandiosa porque esta skill ya le permitiría estar moviéndose tres casillas en puntos cardinales por lo tanto siempre que se mueva hacia enfrente en vez de moverse dos casillas movería tres y es muy bueno porque aparte luego vamos a tener canto y vamos a poder escapar dos casillas y así sucesivamente realmente es una construcción bastante técnica lo vuelvo a repetir porque necesitas personajes específicos y también necesitas saber cómo jugar esta estrategia pero realmente también puede valer la pena intentarlo estas palas de área por efecto son muy buenas también y pues bueno amigos esa fue la pala de valencia esta unidad es increíble es muy buena no es una unidad que a lo mejor sea muy muy popular como otras unidades pero si es lo suficiente como para estar regresando en banners de vez en cuando entonces conseguirle merch puede ser un poco más sencillo ojalá que me aplaste con esas piernas son muy bonitas ya lo había dicho creo que sí vamos a pasar a la siguiente quimera y pues bueno la quimera que sigue de hecho también es interesante vamos a pasar a ella ravioli ravioli no le hagas nada a la coneja loli tenemos a la del día primavera así es una unidad de la generación 6 está en la galería creo que vale la pena intentar armarla porque es una unidad que no es tan fácil de pagar aunque no lo parezca porque es un caballo rápido y de hecho tiene un arma personal y ésta se enfoca o le mejora a la clase que tiene entonces creo que es algo interesante incluso hay un manual de ella en los caminos de eco si quieren conseguir números ahí hay uno en la cuestión aquí con dilfía es que su construcción base es muy buena realmente no hay muchos cambios que podamos hacer o que a lo mejor le convienen sobre las skills que ya tiene o sea yo sí veo que normalmente estés utilizando la presa y el canto todo el tiempo pero bueno vamos a intentar conseguir skills que también son muy buenas en algunas situaciones para que obviamente cuando puedas estar comprándola y elegir como el kit que puede tener pues vayas cambiando de una cosa a otra no esta construcción de acá arriba se llama coneja remota vamos a desglosarla en el arma tenemos la guía botánica más vamos a intentar conseguirle otro grimorio que no sea su grimorio personal para tener otras opciones la guía botánica es un grimorio muy consistente puede valer la pena intentar conseguirlo tenemos un rally más tenemos desgarrar cielo en la esquina tenemos el gorrión remoto esta skill suele ser grandiosa porque lo que hace es darnos ataque y velocidad eso es muy bueno pero aparte también después ganamos una reducción ganamos una reducción de 30% en el primer golpe que nos fue a hacer el rival normalmente la idea de esta skill es que nosotros atacamos y cuando los rivales nos devuelven golpe no nos matan esa es como la idea principal la cosa con el día es que su grimorio en ciertas circunstancias lo que te va a permitir hacer es que no te devuelvan golpe entonces el gorrión remoto es como extraño en esa situación porque no está aportando nada pero pues bueno creo que aún así la skill es muy buena porque este efecto que acabo de mencionar no está necesariamente siempre activo si puede haber situaciones en donde te pueden contraatacar y mejor tener el gorrión remoto para esos casos tenemos en la skill B el sellar de velocidad 4 se aplica un poco lo mismo que con ALM creo que ya viene con su mejor skill B que sería el rastro entonces realmente aquí estamos consiguiendo más una skill por la puntuación y porque aparte el sellar de velocidad 4 le puede estar ayudando a estar haciendo más ataques dobles entonces creo que el sellar de velocidad 4 le conviene bastante ya por último tenemos el humo pavoroso 4 específicamente porque tenemos esta skill porque su arma personal el huevo coloreado ya mete una especie de amenaza quita velocidad y resistencia en rivales en rango que es lo que normalmente tiene la amenaza entonces normalmente lo que más quieres es como tener una skill C que te meta bonificaciones a ti yo creo que la mejor opción es el humo pavoroso 4 porque lo único que tenemos que hacer es atacar nos van a activar las bonificaciones sobre todo la plegiana es la más importante vamos a poner el sal al rival esto nos va a permitir volver a atacar y estar ganando más efectos entonces creo que esta es su mejor skill C vamos a pasar a la siguiente construcción la tenemos justo acá esta construcción se llama calma gracil y esta construcción está pensada específicamente para que esta unidad esté en una cabline en una defensa de puros caballos ok entonces es una construcción muy fuerte vamos a desglosarla en el arma tenemos la brisa gracil este grimorio también está bastante bien nos da ataque y velocidad y nos va curando cada inicio del turno tenemos un rally más tenemos desgarrar cielo en la esquila tenemos el retiro de ataque velocidad 4 igual vas a estar usando la presa pero bueno el retiro en cap line suele ser útil porque normalmente estás ganando los stats en ambas fases cuando estás solo y normalmente tus caballos si se pueden quedar solos porque como se mueven en las cap lines normalmente siempre tienen mucho rango y casi siempre atacan cuando están solos tenemos en la skill B la calma de velocidad resistencia esta skill C hay que conseguirla específicamente para la cap line porque normalmente queremos hacer todo el daño posible la calma va a estar quitándole bonificaciones al rival en resistencia y ya por último tenemos en la skill C el humo de defensa resistencia 3 este skill es excelente en cap lines porque lo que hace es quitarle defensa y resistencia al rival y luego aparte nos da pathfinder entonces la idea principal es que tu del fría se mueva te pegue a alguien lo mate y como va a ganar el humo va a ganar esta parte del pathfinder después todos tus compañeros que se muevan después van a poder pasar encima sobre ella y la casilla no va a valer vamos a pasar a la última construcción y esta igual está un poco que la de pala que acabo de mencionar un poco más técnica es un poco más específica pero pues bueno aunque sea experimental creo que puede valer la pena intentar armarla así vamos a desglosarla tenemos la construcción justo acá y como pueden ver se llama anticipo mágico voy a explicar la lógica del por qué tenemos estas skills y exactamente cómo se va a jugar esta unidad porque de hecho creo que puede ser muy interesante ok entonces bueno en el arma tenemos el farol mágico el farol mágico es un grimorio free to play porque es el del soren del desierto pero pues bueno conseguirlo en la galería puede estar interesante nada más para ganar el efecto de pasar por cualquier casilla de todas maneras al final vamos a usar su grimorio personal tenemos un rally más y tenemos desgarrar cielo las cosas más importantes son las skills entonces en la esquina aquí tenemos la vida y muerte 4 normalmente vas a estar usando la presa entonces ya lo digo de una vez pero conseguir la vida y muerte puede ser interesante estamos sacrificando defensa y resistencia pero no pasa nada por si la unidad es frágil pero no nos van a estar devolviendo golpe y en enemy face la idea es colocarnos para que nos ataquen todas las unidades de rango 2 estamos vetando los porque tenemos defensa y resistencia bajas entonces normalmente nos van a atacar con el anticipo la idea es regresarles el golpe antes de que nos contraataquen como si fuera una ventaja y matarlos de un solo golpe es como la idea principal entonces es por eso que la combinación de estas dos skills está aquí obviamente queremos estar protegidos del rango 1 entonces normalmente jugamos una unidad de ayuda cercana cerca para que esté protegida de eso pero ella normalmente va a estar encargándose de todos los rivales en player face y ya en enemy face se va a poder encargar de los rivales de rango 2 en las 15 hay dos opciones yo creo que el humo de velocidad 4 está bien no es tanto por quitarle velocidad al rival es más para ganar la reducción de daño a partir de velocidad y por si en caso de que no llegáramos a matar a un rival de un solo golpe y si nos puedan contraatacar pues tener la reducción simplemente para aguantar el golpe y ya nosotros volver a pegar y matarlo es para eso y pues bueno amigos esa fue la del fría coneja esta unidad está muy interesante hay que ver que tal hay que ver si hay gente que si se la arma yo creo que tiene un potencial interesante y si la tienes en una inversión alta puede valer la pena intentar comprarla para jugarla en varios modos de juego y pues bueno vamos a pasar a la última unidad y yo creo que a pesar de que es la unidad menos interesante aquí es una que tiene mucho potencial y voy a explicar precisamente por qué entonces vamos a pasar a él tenemos que vamos a tener una quimera de luthier pero no es el luthier conejito es el luthier base el luthier de hecho es una unidad que a ver no ha destacado entiendo por qué no destacó porque bueno salió sin arma personal entonces eso le afectó bastante pero eso no significa que no tenga potencial de hecho creo que tiene un potencial bastante alto porque esta unidad que puede ser un muy buen usuario de el grimorio arcano verde cuando salga aparte es una unidad free to play y potencialmente conseguirle copias es bastante sencillo entonces creo que luthier tiene mucho potencial amigos puede ser que valga la pena intentar armarlo para que ya en un futuro cuando salga el grimorio verde arcano simplemente le consigan esa arma y ya terminen un proyecto arcano verde suena muy 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 bien entonces bueno vamos a desglosar algunas construcciones que vamos a poder utilizar vamos a pasar a la primera y esta construcción de acá se llama espiral arcano esta construcción está pensada obviamente para estar usando el grimorio arcano pero bueno a lo mejor funciona por lo mientras en lo que sale ese grimorio ok entonces vamos a desglosarla tenemos en el arma la bola de nieve este es el mejor grimorio que le podemos conseguir este grimorio es muy fuerte porque tiene el efecto de la alianza de ataque resistencia que puede ser muy útil sobre todo para estar spameando especiales que pueden ser vengan por resistencia tenemos un rally más y tenemos un especial caro en la esquila tenemos el final de ataque velocidad 4 obviamente vamos a estar queriendo estar activando especial todo el tiempo con esta construcción vamos a poder lograrlo nos vamos a ganar los stats y todo lo demás en la esquila tenemos el espiral especial 4 digo lo que podría ser a lo mejor contraproducente es que el grimorio verde anule reducción pero la verdad es que no creo que vaya a tener algo parecido entonces me voy a aventar y le voy a dar el espiral para que estemos cargando siempre nuestro especial ya por último el pulso temporal 4 entonces la idea es tener el grimorio que tiene menos 1 y tener la combinación de estas skills y normalmente vamos a estar spameando especiales como selene vamos a pasar a la siguiente construcción y pues bueno estas ya no dependen tanto del grimorio arcano digo van a ser mejores con ella pero no lo necesitan para poder funcionar ok entonces vamos a pasar a la siguiente tenemos la construcción llamada pacto en armonía esta construcción también está bastante bien tenemos en el arma la armonía floral esta arma es la del alfons de san valentín es un arma bastante decente porque lo que hace es quitarle resistencia al rival y aparte nos va curando cuando estamos cercanos a un compañero en la esquila tenemos la alianza de ataque velocidad ok como ya vieron normalmente esta unidad va a estar pegada siempre a un compañero entonces esta esquila va a estar activa tenemos en la esquila el tempo de velocidad resistencia 3 esta esquila es muy buena porque lo que hace es que anula los efectos de cancelar que es muy importante para que la unidad esté cargando su especial tenemos en la esquila el pacto de ataque velocidad 4 para ganar las bonificaciones para movernos siempre cerca de un compañero y tener la alianza siempre activa entonces es una combinación muy muy buena vamos a pasar a la última construcción que tenemos disponible y esta construcción se llama amenaza plegiana creo que es una construcción que ya hemos visto muchas veces pero no por eso deja de ser buena entonces vamos a desglosarla en el arma tenemos el sirio plegiano recuerden que existen dos armas que tienen este efecto tanto tanto el sirio como también tenemos el cuervo jade entonces no importa cual de los dos sea el punto es tener este efecto plegiano porque esto nos va a permitir estar aumentando las penalizaciones del rival igual a las penalizaciones que ya tenga activas entonces se combina muy bien con todas las demás skills en la esquila tenemos el ideal de ataque velocidad 4 esta esquila normalmente va a estar activa porque vamos a estar ganando bonificaciones activas entonces vamos a estar ganando muchos en la esquila tenemos el sellar de resistencia 4 estamos ganando un cancelar al final también estamos metiendo un menos en resistencia para siempre estar haciendo mucho daño e incluso después metemos un menos recuerden que los señales meten un menos después del combate que se puede servir para el sirio plegiano en la esquila hay dos opciones tenemos la amenaza de ataque velocidad que esta obviamente se combina muy bien con el ideal y con el sirio plegiano y está activa desde el inicio del turno pero también tenemos el humo pavoroso 4 el humo pavoroso 4 también puede ser una muy buena opción si lo quieren dejar adelante la cuestión con el humo pavoroso nada más sería que este está activo cuando iniciamos o sea tenemos que iniciar y luego ya se activaría y pues bueno amigos ese fue luthier insisto ahorita a lo mejor no parece la unidad más interesante del mundo pero tiene un potencial bastante interesante entonces si les gusta esta unidad están dispuestos a conseguírselo ahora a darle la inversión y luego ya cuando salga la arma de la arcana dársela yo creo que va a ser un muy buen proyecto y pues bueno amigos no tengo más que agregar espero que el vídeo les haya gustado que les haya servido comenten aquí abajo que opinan de la galería que médica de esta ocasión les gusta les interesa hay alguien que si quieran comprar o armar yo definitivamente voy a intentar armarme a pala incluso seguramente lo voy a hacer en stream entonces esperen verlo ahí hermanos vamos a lo que nos truje chenche vamos a pasar a hablar de las predicciones que tendremos para la siguiente galería quimérica hice estas predicciones en vivo entonces a lo mejor ya las vieron pero aún así me gustaría confirmarlas antes de eso quiero recordarles que tenemos ya un regreso confirmado de un repollo por si a lo mejor si quieren guardar el alma quimérica para el regreso que vamos a tener en unos dos meses ok entonces la tenemos justo acá tenemos el regreso de la galería de brave and dawn este ya está confirmado que va a regresar insisto que regresa en julio creo si no mal recuerdo entonces este pues ya está confirmado que va a regresar una estala que va a regresar la brave mi calla entonces en caso de que alguno de ustedes por ahí se quiera armar alguna de estas unidades entonces espérense a este regreso porque esta galería va a estar interesante ahora si vamos a pasar a hablar de las predicciones para la galería que vamos a tener para la siguiente ocasión las tenemos justo acá y pues bueno la galería que vamos a tener para la siguiente ocasión va a ser la galería de el geneology of the holy war la única unidad confirmada que tenemos es la unidad legendaria que vamos a tener y así es como pueden ver vamos a tener a la julia legendaria es una unidad increíble seguramente ya la conocen también hace muy poquito tuvo su remix y su remix fue muy bueno y a otras cosas que también son probables tenemos a la larsay de los cruzados tenemos a tim y también tenemos a skatja creo que ellos son los tres que van a aparecer en la galería o sea va a ser una galería de puras infanterías en esta ocasión esa es mi impresión pero bueno creo que los proyectos son interesantes larsay y tim de hecho no están mal son unidades que potencialmente pueden estar bien incluso hay ahí copias de ellas en los caminos skatja es una unidad free to play que puede ser un muy buen proyecto de anthony arcana entonces a lo mejor vale la pena tener la quimera para conseguir las skills entonces skatja también es una unidad interesante pero pues bueno ya saben que siempre pongo dos de chiripa nada más para ver si en algún momento no le llego a tinar cosas que pueden ser posibilidades y pues bueno tenemos dos unidades tenemos a victor va y también tenemos a lewin de los cruzados creo que estas unidades tienen un potencial para salir la cuestión es que los dos son azules y julia ya va a ser la unidad azul entonces dudo mucho que alguno de estos dos vaya a salir nada más por esa razón pero de que tienen un potencial lo tienen entonces simplemente habría que ver si se lo quieren dar y pues bueno amigos no tengo más que agregar espero que el vídeo les haya gustado por favor si les gustó dejen un like recuerden que trabajo mucho en esta sección del canal entonces con el like se puede apreciar bastante suscríbanse si quieren ver más contenido así vuelvanse miembros del canal ya sea volverse héroes o mercenarios si me apoyas de forma monetaria puedo mejorar la calidad de estos vídeos para que los sigas disfrutando como lo haces o si puedes disfrutarlos aún más que así sea también únanse al discord más chafa que hay de todo fe en el internet el link está en la descripción si se unen probablemente deje de estar menos chafa entonces espero verlos ahí hermanos cuídense mucho yo fui diaster nos vemos bye y